Un poquito dónde está el derecho y luego en la arquitectónica grande, ahí hay 100 páginas sobre filosofía y el derecho todos estos temas entran al derecho el sistema fetichizado del derecho gente que se queda sin derecho y cómo hace para que limpan los nuevos derechos todos esos son temas que he tratado pero es asunto que ustedes se pongan a trabajar bueno, muchas gracias empiece por las 20 test gracias gracias, no, pero ya no puedo más hay oportunidad de poder exponer el tema terminando el compañero no, este es el trabajo es el de hoy ajá, de cualidad bueno, después solamente le quiero preguntar espera, espera tengo que prestar la asociación es que sobre los temas no vine a la clase en la que lo repartieron bueno, al final te digo ¿quién expone hoy? me da un ejemplar me da un ejemplar traete una silla acá bueno, que es lo finestra bueno, todo Chong bueno, todo eso bueno, todo eso y, pues bueno, todo esto ¿Empezamos? Sí Bueno, a mí me tocó exponer el tema de Totalidad Es importante entender que para lograr este paso Dussel tomó las categorías éticas Y las situó en un contexto de opresión Hacia pueblos completos Y no sólo a nivel personal, rostro-rostro Como lo había planteado Levinas De forma limitada Este movimiento teórico y político de Dussel Superó el pensamiento de Levinas Y dio origen al nuevo marco categorial En servicio de la liberación de Latinoamérica A la periodización de García Nosotros agregaríamos un tercer periodo Cuyo inicio datamos en 1989 Con la invitación que Raúl Fornette Betancourt Hizo a Apple y a Dussel Para establecer un diálogo Entre la ética del discurso Y la ética de la liberación Este diálogo fue publicado en México Bajo el título de Fundamentación de la Ética Y Filosofía de la Liberación Al diálogo Continuado en 1991 En un seminario de tres días En la Universidad Autónoma Metropolitana de Tapalapa Se sumaron varios filósofos y filósofas Los trabajos de dicho seminario Se publicaron bajo el título Bajo el título de Debate en torno a la ética del discurso Asimismo Las reflexiones, resultados de este debate Se pueden apreciar en las últimas horas de Dussel Con la aparición de la ética de la liberación Y la globalización y la exclusión Aquí, me parece La filosofía de la liberación Toma un marcado autónomo mundial Y se pone al servicio De cualquier pueblo ofrimido en el mundo Consideramos Que en este periodo Dussel pasa de la filosofía De la conciencia Husserl, Heidegger, Levinas A Linguistic Turn Habermas y Apple Al hacer este giro Dussel da un oso diferente A la categoría de totalidad Se aleja de la proximidad De la madre que la amamanta Y le satisfacía sus necesidades La recién nacida A quien llamaremos Violeta Al crecer y alejarse Se ve sumergida En un mar de estímulos Por los entes que le rodean Estos entes le son explicados Conforme se desarrolla Por sus padres Hermanos y hermanas Compañeras y compañeros Etcétera Ellos y ellas Explican a Violeta El sentido de las cosas Dentro de la cultura Donde este ser humano ha nacido Una cultura es pues Un mundo donde se desarrolla El mundo cotidiano De cada persona En ese sentido Hablamos de diferentes mundos Por ejemplo Un mundo latinoamericano Un mundo europeo El mundo empresarial Etcétera Donde cada uno de ellos Es una totalidad Que le da sentido A las cosas Que el ser humano Es quien da sentido Al cosmos Creando así el mundo A ellos Dú se les responderá Hay hechos Cosmos Que son interpretados Mundo Existen también Errores de mala fe Como los del sistema capitalista Que pretende hacer pasar Su sentido del mundo Ética protestante Condiciones desiguales De arruinismo social Etcétera Como una relación De suya Como si fuese natural Del cosmos De suya No, de suya De suya El mundo dentro del cual Se habita Es una totalidad En el tiempo Cita Es una retención Del pasado Un emplazamiento Del proyecto Fundamental Futuro Y un vivir Las posibilidades Que penden De dicho futuro Fin de cita La filosofía europea Ha preferido Esta categorización temporal Ha privilegiado El futuro Como progreso Como novedad En una prisa Por dejar atrás Al pasado Al hacerlo Caen en una trampa Se olvidan Que tanto el presente Como el futuro Están en función Del pasado Al olvidarse De este Inevitablemente Lo repetirán En otras palabras Una persona Vive el presente En un mundo Que ha sido Determinado Por su pasado Y se encamina Hacia un futuro Que será Lo que ya es Repetirá lo mismo Vemos aquí Rastros del lector De lo mismo De Nietzsche Y más antes Del pensamiento Helénico Que piensa La unidad del ser Que es un ente Y no otro El ser humano Abarca el mundo Como totalidad Esto es Comprende a los entes O cosas Únicamente En su relación Con el resto Sin el mundo Donde se le da Una interpretación Fundante a las cosas Estas serían Solo eso Cosas Indiferenciadas Como ya se había Explicado en Párrafos anteriores Las cosas Se distinguen Cuando el ser humano Les da un lugar Dentro de un mundo Pasan de ser una cosa A ser una mesa Por nombrar cualquier objeto Cuando un nuevo ser humano Viene al mundo La relación que guardan Las cosas Dentro de la totalidad Mundo Ya está dado Para él O ella Esto le demanda Al nuevo ser humano Dos procesos El de comprender el mundo Y el de interpretarlo En el primer proceso El de comprender Tiene que abérselas Con el mundo Tiene que comprender El lugar que las cosas Ocupan en este orden Es importante hacer notar Que el acto comprensor Precea la conceptualización Que una persona Haga del mundo Por lo que este Es el fundamento De la conceptualización Pero a su vez El acto comprensor Es influido Por el horizonte Vigente de interpretación Esto significa Que una persona Comprende el mundo De su cultura En el segundo proceso El de interpretación El nuevo ser humano Se las ve con los entes Aquí se da cuenta Que la cosa En cuanto real Es de suyo En cuanto fenómeno O ente Se manifiesta en el mundo Se da cuenta pues Que las cosas Al estar en el mundo Son interpretadas Y esta interpretación Es la que constituye El sentido Para finalizar Con esta sección En la ética En la ética del discurso Explicada aquí De grosso modo Se da un consenso Mediante la participación Simétrica De todos los afectados En una comunidad de habla Mediante este consenso Los miembros Se dan un marco normativo Que han de seguir Pues a eso se comprometieron El consenso Se constituye entonces Como una totalidad Desde donde se define Lo que es un acto bueno Desde esta posición La de las víctimas Exterioridad Entonces Desde un consenso Ya establecido Aparecen las víctimas Desde la exterioridad Se desarrolla un sentido crítico El cual se cuestiona El consenso establecido Pues les ha dejado fuera Y les oprime Es este entonces El momento De la ética y la liberación Desde aquí La justificación De un acto moralmente bueno No se alcanza Solo con el consenso De una comunidad de habla Totalidad Sino que se busca La participación activa De los que quedan fuera De la comunidad Y que por ende Demandan su inclusión Esta es una posición Más compleja Pues aquí Para considerar Un acto moralmente bueno No solo debe ser Consensuado Sino que debe ser Verdadero Válido Y posible Y luego Ya Pues no voy a explicar El cuadrito Porque si te me ha dado Demasiado tiempo Pero lo podemos hacer Después Dussel lleva la idea Más allá Dussel lleva la idea Más allá Y argumenta Que esta falla No es exclusiva De un sistema En particular Dado que el ser humano Es imperfecto En los medios del sistema Como vos se lo ha mostrado Y lo voy a hablar La última sección Es una pequeña Problematización Consideramos Que el pensamiento De Dussel Se refiere a los límites De un país Si bien La utilidad De este enfoque No está en duda Nos preguntamos Si las categorías De totalidad Y exterioridad Se pueden Y o Se deben utilizar En un espectro Más amplio Sería uno internacional Esta duda Nos surge Del llamado A seguir fomentando La solidaridad Internacional Por la Asamblea Nacional Popular Con SENA Y OXINAPA Pensamos también En la evidente utilidad Que organismos Internacionales Tales como La Corte Interamericana De Derechos Humanos Han tenido En la resolución De esos casos En México Y en otros países Ejemplo Por sólo Por citar uno Es la resolución Del 3 de abril Del 2009 Donde se ordenó Al Estado Mexicano Subsanar El daño Cometido A las víctimas De feminicidio En el campo Algodonera En Ciudad Juárez Por sólo Si daban Y ya Sería todo Y el primero Les dejo Que vayan Pensando En la Participación Yo querría Hacer una En la página 3 1 2 3 Tercer Párrafo Si quito Las dos Primeras Líneas En la Finalidad Final Pero si quieres Referirte al capítulo 1 y 2 Para una ética Estoy de acuerdo Sí Estaba El tema Todavía No planteado Y en la página 5 En el segundo Parálogo Al final Dice El consenso Es una Totalidad Yo pienso Que la Totalidad Es la Comunidad No es el Consenso Comunidad La Comunidad Es la Totalidad El Consenso Es una Acción Interna A la Totalidad Y en el Mismo Sentido En la Página 7 Al comienzo En pocas Palabras El pueblo Organizado Se da Instituciones A sí Mismo Mediante Un Consenso Pero este Consenso Totalidad Yo digo No La Totalidad Para mí Es el Pueblo Pero como En este Caso Es también Un Resto Es una Totalidad Encierne Futura Que critica La Totalidad Vigente Dentro Del cual El pueblo Es en parte Oprimido Y en parte Excluido Pero para mí La comunidad Es la Totalidad No el Consenso Pero en fin Eso Serían como Indicaciones Pero Queda abierto Preguntándonos Más seriamente ¿Qué es la Lluvia? Gracias a la Sensibilidad La Observación La Intuición Y la Representación Se construye Un modelo En este Caso Nace el Concepto Ciclo Del Agua La Naturaleza De la Realidad Es examinada Comprendida Y Científicamente Explicada Tanto En su Forma Fenoménica Como En su Esencia Pasemos Pues A la Totalidad En el Siglo 18 Jorge Guillermo Federico Hegel La Totalidad En Hegel La Totalidad Es lo Despojado De necesidad Histórica Lo Irracional Real Negativo Fundado Lo Racional Es el Movimiento Histórico Dices Fundados Fundado En la Totalidad Funda No es Fundado Ah Bueno Continuemos ¿Por Digo? Claro Si Para sus Condiciones En la Época Lo Nuevo La Revolución Lo Racional Es el Movimiento Histórico Para sus Condiciones Y la Época Lo Nuevo La Revolución Basta De Eclecticismos Fanáticos A sutilezas Metafísicas Reticencias Teológicas Ontologías Ebrias Y Supuestas Filosofías Sobrias Lo Real Concreto El Pensamiento Y la Acción Del Hombre No Es Un Enunciado Que Haya Que Aprender De Memoria La Historia Y Conocimientos Son Procesos Infinitos De Lo Inferior Religiones Criticada Como Santificación Y Divinización De La Injusticia La Política La Anulación Moral Real Del Otro La Propiedad Privada Como Expropiación Como Forma Dominante De Apropiación El Conocimiento Conquista Dominación Y Control Objetiva Y Subjetiva De La Naturaleza Y La Humanidad Y Suponen A Esa Necesidad Eliminación Es Demasiado Te dejo Ver Otro Pero No Paso Bueno Te voy a Decir Por qué Si Como Podemos Observar En Marx La Totalidad Despojada De Necesidad Histórica Lo Irracional Real Fundado Negativo Es La Sociedad Burguesa La Unidad Del Sistema Valorización Del Valor Es La Unidad Del Proceso De Producción Y Circulación Del Valor Por Tanto No Es Homogéneo Suma El Todo Determina Las Partes Estas No Tienen Sentido Sino En Relación Al Todo Las Partes Entonces Determinan Al Todo Es Una Relación Recíproca Todos Los Elementos Son Integrados Como Mediaciones Bajo La Forma Mercancía El Ser Coquetea Címicamente Expuesto A La Vez Ocultado En El Ente El Ente Es Demasiado Muy Bien Plena Clase De Hegel Surgía Tira Todo Abajo O Algo Distinto Entonces Habría Que Espera Vamos A Hacer Otro Seminario Para Realizar Lo Que Has Dicho La Pasión De Hacerlo Pero Cuidado Hay Que Todavía Cumplir Con Algunos Pasos Sí Claro Lectura Directa De Textos Difíciles Que Hace Que Muchas Las Expresiones Sean Muchas Adecuadas Y Otras Ambiguas Y Sería Largo Sí Bastante Te propongo Que charlemos Sobre el tema Claro Muy bien Hasta ahí Hasta ahí Porque es demasiado Si nos ponemos a discutir esto Pues nos pasamos el semestre Sí Claro Sí No El seminario Es algo más constructivo Pequeño Paso Por paso Tú Nos mandas Toda tu visión Que me gusta Pero acuérdate Tienes que entrar a la universidad Empezar a ver los textos clave Y entonces Si Ya podrás decir cosas A partir de Hechos O textos O todo Pero te animas Yo te felicito Sí Claro Pero Dejemos Además En la totalidad Me llamó la atención Que ese fue el tema De Levinas Y poco a poco Fue creciendo ¿No? Pero Se podría muy bien Hacer un trabajo Arqueológico Porque Es la categoría Ontológica Por excelencia Pero en fin Reacciones Crítica Propuesta Tú Lo mío es un comentario Me parece Muy claro Tu trabajo A pesar de las Decisiones Del maestro Por supuesto Su obra Este Y Sobre eso Nada más Quería comentar La última Esa mente La problematización Que plantea Sobre Utilizar Los textos De Duce Para analizar La realidad Me parece La resuelta Me da la idea De una estrategia De pensamiento A través de estas categorías Para empezar Porque al usar Esto de totalidad Para hacer un análisis De la yotinapa Es como Un autoanálisis Político Necesario Que se tiene que estar Ejerciendo Para no perder El pie Cuando quieres Analizar la realidad Objetiva Y empíricamente Entonces Hacer del problema De la yotinapa Contra las personas Es sumamente Ferecido Ellos Son copiados De diferentes textos Del autor Este Y en cuanto A lo de Problematización Este Me parece a mí Este Que en el mundo En el que vivimos Si es necesaria Ya solidaridad Internacional Pero esa es mi perspectiva No No sería Este Que el deber ético De que una persona Tiene hacia el otro No se limita A los límites De su comunidad Que tendría que ir más allá Hacia el otro Desconocido Hacia una Hacia una exterioridad Sufriente Donde quiera Ahora por fines prácticos Obviamente es más rápido Ayudar a la persona Que Que esté en tu contexto ¿No? Porque así como que No tendría mucho caso Me voy a África Pues aquí tienes problemas O sea No No necesitaría hacer tal cosa ¿No? Pero Y repito Estudiar mi interpretación O algo que estoy trabajando No se puede limitar Nada más A mi contexto inmediato El deber ético Hacia el otro Tendría que extenderse más allá Aún ya antes de los hechos Tendría que ser En un contexto inmediato La visión me parece a mí Podríamos argumentar Pero eso ya sería Tal vez después Tendría que ir más allá Más o menos en el mismo sentido Y nos consideramos Que el pensamiento De Duce El pensamiento De que yo jamás Jamás venga un otro A confrontarme Entonces Ya en De otro modo Que el ser Levin a responder Esa crítica Y dice Bueno El otro Está antes De un tiempo Antes del tiempo O sea No se tiene que concretizar En un rostro Entonces Esa responsabilidad Por el otro Ya está ahí Entonces Jugando con estas categorías Me parece a mí Y estoy trabajando En mi tesis Es que si limitamos El deber ético Hacia el otro Que yo veo El de mi comunidad Se podría No que Obviamente No que el doctor Lo haga Pero Se podría hacer Comunidades cerradas Donde yo incluyo Y protejo a los míos Y excluyo a los otros ¿Me explico cómo? Este Para Para contextualizar Porque estoy pensando esto Yo vengo de la frontera Juárez el paso Juárez como ustedes saben Pues hubo un problema Muy fuerte Ya no es tan visible Pero sigue habiendo Violencia extrema En el periodo De militarización Del 2008 Al 2011 En Juárez Había 8.2 muertos diarios Muertos violentos Gente del paso Que podría haberse quedado En su casa Y decir Yo protejo a mi comunidad Yo protejo a la comunidad Chicana Si quieres Méxicoamericana No lo hizo Y acudió al llamado Del otro Del otro que no conocía Del otro que no estaba En su cara Que no era parte De su comunidad Y fueron y buscaron La proximidad O sea no esperaban A que el otro Viniera a tocar A su puerta Sino ellos Foran a buscar Su proximidad O en el caso De la raza O en el caso De los pueblos originarios No veo Eso sería Creer que la exterioridad Tiene una frontera Empírica No veo Esa objeción Pero En fin Los comentarios Primero Respecto De Página 1 La posible Televisión Del pensamiento De los Tiene una frontera De los La frontera Que caracteriza En dos En los momentos Y ahí Tú le agregas Un tercer periodo Lo de la discusión Con práctica De discusión La frontera De la liberación En mi juicio Hay tres Alcas Un periodo Fuerte Y duro En el pensamiento De Luzel Que es Que Si comparas Digamos Este El periodo El primer periodo De Luzel Aquí en esta Periodización Empezaría En el 11 A 69 ¿No? Digamos Hasta Hasta el 80 Son casi 10 años O 11 años ¿No? El 80 Empieza El trabajo De Luzel Con Marx Y son casi 10 años Que decidimos Cambiar a Cacete Que ya había terminado El seminario De Marx Y entonces Empieza El seminario De Este A ¿No? Y eso Duró 10 años ¿No? Entonces Es lo que Mía Así que La sostengo Que Si no habría sido Por el trabajo Que Luzel Hace Con Marx Habría sido Difícil Desfundar A Porque La fundamentación En general Del estar Bien Sofisticada Muy bien Hecha ¿No? En la Predicción Que yo Moso Yo digo Muchos de los Alumnos De ese Seminario Se vieron En desbandada En desbandada Quiero decir Abandonaron Un aducer Porque veían Que la Fundamentación De la Peleja Dura O sea No era Fácil Este Desfundar O Destronar Si lo hubiese Se El principio Material Digamos De la Nueva Ética Habría Estado Difícil Entonces Ese Período No se Puede Tratar Fácil Y ahí A mi Coicio Hay una Resematización La Posibilidad De la Resematización Del concepto De totalidad Más allá Digamos De la Ética De la Liberación Latinoamericanista Gracias a Marx Y con el Pero A partir De la Obra De Duceliano En En ¿Qué Sentido? A partir De la Ética Amarilla La Totalidad Ahora ¿No? Es El Horizonte Del Sentido Que Le da Sentido A este Sistema De Dominación Que Es La Modernidad Eso Es lo Fundamental ¿No? Entonces Ya no es Tal o Cual Tipo De Totalidad Sino Que Es El Orento De Sentido Que Le Haga Sentido El Sistema De Dominación Que Llamamos Modernidad Entonces Por eso Es que La Crítica Empieza A Ser Bueno Duce Dice Mundial ¿No? Nosotros Decimos Ahora Porque Por lo Menos Es el Pensamiento Que Surge Desde El 80% De La Humanidad Excluida ¿No? Cuyo 20% Del Primer Mundo Digamos No se Siente Aludido Por decir Entonces Digamos Tiene Ahora Una Fuerza Pretensión De Universalidad Ahora Es Y El Fundamento Es El Capital Otra vez Marx Sigue Siendo Central El Fundamento De La Modernidad Es Económico Es El Capital Entonces Sigue Funcionando Marx Si no Criticamos Eso El Uso Del Concepto De Totalidad Se Relativiza Y Se Convierte En Un Pensamiento Pertinente A Este Sistema De Bruno Que Es Un Poco Lo Que Ha Ido Sucediendo Tú Aludes Más Adelante Este Al Al Respecto Tratando De Relativizar Un Poquito Los Usos Del Concepto De Este Totalidad Ahora Es Cierto Que Se Puede Relativizar Por decir Vamos a Tomar A México Como Un Rento De Sentido Sea A La Totalidad Que Que Llamada México Respecto De Ella Cual Es Exterioridad Inmediatamente Aparecen Los Pueblos Campesinos Originarios Etcétera Si se puede Hacer eso Pero Sin olvidar Nunca Cual Es El Fundamento De Esta Forma De Domín Digamos Llamada México Por decirlo La Poligarquía Mexicana Entonces Es Este Sistema Y sus Feos De 500 años Entonces Esa Concreción Logra La Tica De De La Y Gracias A eso Ahora Estamos Digamos Son Cosas Pero Si yo Me salgo Fuera De La Modernidad A La Cosmovisión De Los Pueblos Originarios No Hay Cosas Aunque No Las Conozco Entonces Todo Aquello Que Está Más Allá De La Cultura Y Del Mundo Digamos Moderno Es Cierto Que Son Cosas Yo Creo Que Valdría La Pena Pregúrase Eso Con Con Certeza Porque En Las Lenguas De Los Polos Originarios El Contenido De La Palabra Cosa Inclusive La Palabra Cosa No Existe Si Un Parto Desde La Perspectiva Moderna Diría Son Inferiores Supremodernos ¿No? Ahora ¿Qué Será Que Lo Son? El Concepto De El Contenido Del Concepto De Pachamama Por Toda la Realidad Es Sujeto No Hay Cosas ¿Por qué? Porque detrás De todo Aunque Me Aparezca Como Cosa Está En Su Ser Persona Voy a Poner Un Ejemplito ¿No? Aquí Al Frente Tenemos Un Cero Este Que Le Llamamos Este Volcán Es El El Popo No El Todo Mundo Hablando Dice El Popo Pero Cuando Estamos En Los Cubos Alrededor ¿No? No Dicen El Popo Dicen Don Goyo ¿No? O sea Junto Con El Popo Y Ahora Llego Al Otro Punto Y aquí Está La Página 4 5 El Modo De La Redacción De Tu Texto Da La Impresión No No Cómo Pensar ¿No? De Que El Problema De La Totalidad Y De La Exterioridad Se Desolvería Por ejemplo En La Página 5 El Último Pato Dice Desde Esta Posición La De Las Víctimas Se Desarrolla Un Sentido Crítico El Cual Se Cuestiona El Conceso Establecido Pues Les Ha Dejado Fuera Y Les Suprime Eso es Cierto Es Este Entonces El Momento De La Ética De La Liberación Está Bien Desde Aquí La Justificación De Un Acto Moralmente Bueno No Se Alcanza Solo Con El Consenso De Miembros De Una Comunidad De Habla La Totalidad Sino Que Se Busca La Participación Activa De Los Que Quedan Fuera De La Comunidad Y Que Por Ende Demanda Su Inclusión Si Pienso A A La Relación Totalidad Y Exterioridad Exactamente En este Sentido Estoy Al Interior De La De La Modernidad ¿No? Los De La Exterioridad En Última Estancia Respetan El Centro De Sentido De La Totalidad ¿No? Lo Lo Único Con Están Desacuerdo Están Fuera Quieren Es Incluirse ¿No? Demanda Su Inclusión ¿No Cierto? Sí Pero Entonces La Con El Concepto De Totalidad Hegeliana Y Marxista Hegeliana Sin La Tematización Que ha Hecho El Doctor Duzel Implica Que Salgamos De La Dialéctica De La Totalidad Hegeliano O Marxista Hegeliano O Si tú Quieres De La Modernidad Porque De Lo Que Se Trata No Es Participar O Ser Incluido Al Interior De La Totalidad Sino Producir Otro Horizonte De Sentir Que Es El Sentido De Lo Moderno A Nosotros Ya Nos Interesa Lo Moderno Para Nosotros Lo Moderno Es Aquello A Ser Abandonado Superar Esta Forma De Dormir No Hay Que Construir Lo Nuevo Radical De Lo Nuevo ¿No Cierto? Entonces Tenemos Que Redimir Al Pasar De Traerlo Al Presente De Tal Modo Que Quienes Han Luchado Por La Liberación De Nuestros Pueblos Desde 500 Años Tienen Que Estar Aquí En Nuestro Presente Tiene Que Ser Actualidad Existencial En Nuestra Subjetividad Solo Así Podemos Darle El Golpe De Timón Al Sentido Del Presente Que Impone La Modernía En El Sentido Se Lama Bencha Entonces Apuntaríamos En Otro Sentido Ahora Este Otro Sentido Es Un Poco También Pensando En En Mito Mosaico De La Salida De Egipto Salida Y Un Poco A Predeterminado El Horizonte De Digamos De Las Emancipaciones En La Modernidad Hacia Lo Nuevo Es Un Poco Lo Que Dice Como Se Lama En Negri En Su Como Dice No La Diferencia Entre Como Se Lama La Emancipación Y La Liberación Que La Liberación Sigue Siendo Moderno No Entendido La Liberación Porque Que Plantean No Plantean La Salida Hacia Lo Nuevo Completamente Nuevo Plantean El Retorno El Retorno A La Forma De Vida Que Era De Ellos Antes Antes De Que Llegaran Los Este Tiene La Lucha De Los Excluidos Sería Porque Finalmente Si eres Excluido Vas A Ser Discriminado Va a haber Acciones Negativas Hacia Ti No Nada Más Es Que No Te Incluyan Va a haber Discriminación No Acceso Al Acceso Al Derecho A Tu Cultura Etc Etc Entonces Esta Lucha Sería Para Crear Un Nuevo Consenso Con Que Incluya Las Otras Personas O sea No Es Para Incluirse En Un Consenso Que Ya Está Establecido Eso No Cambiaría Nada Ahora Ese Nuevo Consenso Que Se Llama Consenso Crítico Necesariamente Va a Generar Nuevas Víctimas En Cuanto Que No Somos Perfectos Va a Haber Nuevos Excluidos Esos Nuevos Excluidos Tendrán Sus Propias Demandas Pelearán Por Ellas Algunas Incluirán Otras No Y así Eternamente Entonces En ese sentido Te contestaría Así rápidamente Que No Es Una Lucha Para Ser Incluida En Un Consenso Que Me Discrimina Es Para Que Mis Demandas Se Aceptadas Que Podrían Ser Rechazadas Ahora No Es Una Carta En Blanco Perdón Habría Que Para Que Las Demandas Están Escuchadas Pero Me Parece Que Habría Que Hay Buenas Razones No Es En Automático Eso Sería Lo Inclusión Este En Cuanto Lo De Pasado Si Este En La Página 3 En El Párrafo Este Me Parece A mi Eso Es Debatible Cuando Menos Que Marce Leyó Desde Desde Las Categorías De Interior Y Exterior Pero Eso Es Muy Debatible Ahí Si La Verdad No No Tendría Argumentos Sólidos Para Responderte O sea Que Marce Puede O debe Estar Incluido En Esa Policación Si Pero Yo le di Privilegio A Los Temas Que Me Parecía A mi Que Incluían Más O Hacían Mayor Énfasis En Sal Entonces Ahí Si Reconocería Pero Pienso Que El Giro Linguístico Fue Primero Y Casi Simultáneamente El Tragmático Y Se Convirtieron Para Mí Casi No Solo Pero Sería Debatible Mira Los Comentarios A Los Comentarios Del Comentario Cómo Me Siento Creo Que Si Que La Palabra Inclusión Hay que Tener Mucho Cuidado Porque Justamente Habermas Tiene Un libro Que se Llama La Inclusión Del Otro Y Bueno Yo Siempre Cito El Caso De Un Viejo Rentista Que Tiene Una Jubilación Miserable Y Entonces Dice Al Fin Es que es una crítica La crítica Claro Pero entonces Es Necesaria Otra Historia Para Entender La cosa También Sobre el Consenso Podría Pensarse En Reformular El Consenso Dominicano Pero la Verdad Es que Los Oprimidos Tienen Otro Consenso Y Son Dos Consensos Que Se Afrontan Cuando Llegan Los Momentos Clave De La Historia Entonces Pensar Que Hay Una Reforma Del Consenso Y Bueno Eso Sería Justo La Reforma Y No Sería El Cambio Hay Que Pensar Eso Los Oprimidos Empiezan A Tener Una Visión Total Distinta A Opresores No Es Que El Consenso Se Desarrolle Sino Que Hay Una Confrontación De Dos Consensos Distintos Y Uno Va A Entrar En Crisis Y Hasta Va A Desaparecer Y Mal De La Historia Desapareció La burguesía Por Delante Como Consenso Diferente Claro Hay Una Cierta Continuidad Que Habría Que Ver En Que Analógico La Cuestión No Es Un Ruptura Equivocista Todo De Nueva Y Entonces Ahí Se Está La Categoría Totalidad Sin Caer Por Ejemplo En Una Delimitación Por Reducirla Solamente A Un País O Incluso Un Estado Que No No Es Un País Por Ejemplo O Cuando Hablamos De Pueblo Por Ejemplo Que No Está Delimitado En Un País Podemos Hablar De Un Pueblo Mundial De La Gente Que Lugares Del Mundo Ante El Capitalismo Entonces Pienso Que Esto De Totalidad No Se Va A Reducir A Un País Y Me Sorprende Porque Yo No Lo He Leído En La Obra De Que Podríamos Utilizarlo Categorialmente Como Un Instrumento Para Delimitar Y De Ahí Hacer Un Análisis Pero Yo Creo Que Todas Las Categorías Que Utilizar Siempre Van Estar Más Y Lo Otro Que También Comparto Lo Que Dice Juan José Mucho Dijo Juan José Es De Que Si Efectivamente La Periodización Hace Falta Una Parte Que Ya Hizo También Raúl Forté En El Libro De Transformación Del Marxismo En América Latina Y Ahí Va A Poner La Delimitación De Que Hay Un Periodo Que Es Del 70 Muy Bien El Otro Me Ahora Hay Que Construir La Otra Totalidad Dice Que Tiene Hambre Hay Que Producir Pan Pero Cuando Voy A Levinas No Encuentro Nada Hace Que Al Tema Entonces Dos o Tres Meses Después Terminar De Totalidad Infinito Al Comienzo Yo Digo Ya Levinas Se Quedó Pero No Era Más La Solución Era Sarto Era Una Totalidad A Otra Eso Se Pasan Por Acá El Segundo Tomo De la Ética El 72 Que yo Estoy Estribiendo Es Como se Pasa La Totalidad Fetichizada A la Nueva Totalidad Que hay Que Construir Pero Es la Patria Liberada Pero Todavía Como Liberada Y Bastante Optimista Y Sin Contradicciones Y Por Ahora Sin Ambigüedad Porque Me Permite Salir De La Primera Totalidad Toda La Tierra Prometida Hay Que Construirla Todavía No veo Que Hay Que Destruir Jericó Que Hay Que Limpiar La Tierra Y Que Hay Que Terminar Con Los Cataneos Eso No Lo Imagino Al Comienzo Porque Estoy Descubriendo La Nueva Totalidad Mayor De La Anterior No Lo Veo Como Runtura Y Hoy Lo Mostré Lo Que Yo Dije En El 75 Que Era Lo Que Pensaba En El 70 Sobre La Alienación Es Lo Que Dice Marx Con Extrema Claridad Más Todavía Que La Que Yo Tenía Entonces La Etapa Marxista Para Desconcierto Mío O Admiración Me Descubrí Un Marx Realmente Muy Interesante Pero Al Mismo Tiempo No Ortodoxo Y Eso No 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 Ha sido Aceptado Todavía Todavía Porque Es una lectura De Marx Mismo Como Él Lo Pensaba Y Con Mucho Mayor Capacidad De Ser Despertar Otro Tipo De Discurso Entonces No Estaba Marx Pero Cuando Leí Marx Dijo Perdón Esto Es Marx Y Ahí No Me Llamó La Atención Que Levinas Dijera No Eso Está Haciendo Duce No Tiene Nada Que Ver Conmigo Como Diciendo Está Trabajando Marx La Causa Porque Marx Tenía Un Poco De Miedo Y No Quería Que Se Le Confundiera Al Llegar ¿Quién Es Hidalgo? Y Todos Se Mataron De Risa Y Después Me Dice Mira Papá Se Rieron De Que No Sabía Quién Era Hidalgo Pero Si Yo Les Llamaba Les Nombraba San Martín Tampoco Sabía Quién Era Es Lo Mismo San Martín En Argentina Que Lidalgo En México Todo San Martín Allá Pero Pero Eran Los Críticos Los Que Llamaba La Tensión Y Un Poco Con La Comentario Que Hizo Juan José De Pronto Como Experiencia Estaba Yo leía La Ética Por Ejemplo La Amarilla Y A veces Incluso Los Tres Primeras Categorías De La Categoría Totalidad Y Como A veces Me Desesperaba Porque Decía Pero ¿Por qué Es Necesario Esto? Pero Claro Hay que Presuponer Eso Primero Para Después Poderlo Criticar Entonces Cuando Se Plantea La Idea Por Ejemplo De Cosa A Final De Cuenta Se Tiene Que Plantear Sin Negar La Perspectiva Sin Presuponer Eso Para Poderlo Criticar Si no No Habría Crítica Entonces Yo Pienso Que Es Necesario De Pronto Utilizar Ese Tipo De Concepciones Incluso Estamos Hablando En Suponer Esos Marcos Me Me Todo Lo Supone Pero Lo que Pasa Que No Hay que Suponerlo Porque No Hay Ninguna Claridad Crítica Entonces Hay que Tomar A veces Dedicar Más Tiempo A ver Lo que Voy a Criticar Que La Crítica Misma Y Si Se Sabe Bien Que Voy a Criticar Ya Se Entiende Entonces Rico Se Mandó Todo Un Texto Sobre Freud Extraordinario Pero Fue Un Como Una Disciplina De Exponer Lo que Él iba A Criticar Y Eso Me Enseñó Que Hay que Enseñar Que Es lo Que Vamos A Criticar Primero Y Hay Gente Que Pierde La Paciencia Y No Pasa El Cuarto Capítulo De La Ética Entonces Lo Único Que Lo Tienen Que Es Pasar La Segunda Parte Es Cuando Divido El Curso En Dos Y Tienen Ética Dos Entonces Gente Se Entusiasma Y Se Aburría En La Primera Habría Que Estar Le Dando Chile Para Que Entendieran Pero Veo El Efecto Que Da Es Como Cuando Leíamos De Vez Cuatro Seminarios Sobre Marx La Lógica De Heger Y Ahí Entonces La Gente Dice Ah Cha De Una exterioridad En Este Caso Efecto Claro Exactamente Efecto Entonces En Levinas No Existe Eso La Totalidad Está Dada En Ella Aparece Un Otro Que Puede Donde Está La Posibilidad De Quebrar La Totalidad Pero Sin Embargo Marx Es Totalmente Diferente Esa Totalidad Porque Es Curioso Que Este Este Pobre Crea El Capital Desde La Nada Plantea Una Nueva Comprensión De La Totalidad Poco Distinta A La De Levinas Porque Con Lo De Marx Uno Podría Pensar Que Lo Primero No Es La Totalidad Está Dada De De Una Totalidad Pero Si Esa Totalidad Tiene La Prehistoria De La Exterioridad Y En Levinas No Está Del Todo Claro Eso Se Descubre Un Momento De La Ética Que Es Anterior A La Autología Pero Obviamente Es Un Descubrimiento Que Viene Posterior A La Interpolación Del Otro Pero En Marx La Cosa No Es Tanto Así Él Descubre En El Análisis Del Él ponía Como Sujeto Al Indígena Si Bien El Indígena Ya No Quiere Ser Incluido Sino Que Quiere Realizar Su Proyecto Independientemente A La Totalidad Me Parecía Un Punto Problemático Porque Si Bien Estoy De Acuerdo En Que No Se Trata De Inclusión Sino De Liberación La Liberación Supone Establecer Una Relación Digamos En Palabras Un Poco Sencillas Una Lucha Con La Totalidad No No Sería Problemático Para Mí Pensar En Un Proyecto De Liberación Que No Pudiera Comenzar Sin Establecer Una Lucha Con La Totalidad Un Poco Por lo Que Ha Dicho Juan José De Que Por Ejemplo El Indígena Ya no Parte Más De La Referencia De La Totalidad Sino Hacia Su Propio Núcleo Cultural Pero Yo Creo Que Ahí Es Es Problemático Porque Si No Hay Una Relación No En Términos De Inclusión Sino De Siempre Establecer Una Batalla Con Lógicamente Distinta Pero Tiene Semejanza Tiene Tiene Una Gran Semejanza Que Esta Ya no Va a Tener Capacidad De Sobrevivencia Porque Si Me Permite Una Metáfora Le Ha Subido Lo Mejor Que Tenía Estoy Pensando En El Choque Del Pensamiento Semita Y Griego En El Mediterráneo Pensamiento Semita No Excluye Totalmente A Griego Entra En Diálogos Y Es Un Proyecto Helénico Semita Que Discutir Como Pero En El Fondo Tanto Queda Lo Helénico Sobreviviente Que Hasta Se Puede Retornar A Él Como Totalidad Es El Heno Centrismo De Un Proyecto De Modernidad Todavía Helénica De Nosotros Podemos Criticar El Heno Centrismo De La Cultura Y Ir A Otra Manera En Que Sea Mucho Más Universal Y Haya Un Pluriverso El Fundamentalismo Tiende A No Dialogar Con La Modernidad Pero Va A Tener Que Dialogar ¿Por Qué? Y Porque No Va A Poder Estar A Nivel Desde La Comunidad No Del Individuo Pero El Individuo Redefinido Desde La Comunidad Pero No Se Pierde También Logros De La Modernidad Que No Es Una Evolución De La Modernidad Sino Otra Edad Distinta Porque Hay Una Sustancia Que Lo Va A Redefinir Desde La Base Que Parece Muy Buena La Observación De Nuestro Amigo Lo Cual Nos Permite Aclarar De Mejor Modo El Como Es Que Podemos La Totalidad Europeo Moderno Occidental Y Aquí Es Un Poco Donde Digamos Se Podría Aclarar De Mejor Modo El Contenido Del Concepto De Totalidad En Léminas Y En Dus Porque No Son Categorías Espaciales Sino Digamos Son Formas De La Existencia Sino En El Sentido Digamos Este De Entonces En La Perspectiva De Ducer Lo Que Nos Sostendríamos Cuando Nos Referimos Al Contenido Del Concepto De Totalidad Es Que La Totalidad Ha Fundado Históricamente Un Horizonte De Sentido Cuyo Norte Fundamental Es ¿Qué es Aquello Que pasa Con La Crítica Que Surge Desde La Exterioridad De La Totalidad En Cuanto A Concepto No En sentido Espacial Porque Estamos Dentro En El Sentido De Que Creemos En La Totalidad Es Un poco Lo Que Dice Ducer También Digo Yo Así Como Testimon En sentido De Que Yo También Me Modernizaron Yo Creí En La Modernidad No Estaba Dentro No Estaba Como Exterioridad Y De Pronto Me Descubro Como Exterioridad Pero Estoy Dentro Pero Es Una Exterioridad El Ecentivo De Es Una Exterioridad Interior Porque Por Un Lado Estoy Fuera Pero Por Otro Lado Esa Forma De Estar Dentro Mío O sea Son Digamos Formas De Existencia Empezamos A Cuestionar El Fundamento Que Sostiene La Legitividad Hegemónica De La Totalidad Como Sistema De Dominio Esto Es Empezamos A De De Creer En Los Grandes Mitos De La Modernidad Cuando Empezamos A De De Creer En Los Grandes Mitos De La Modernidad Empieza A Perder Su Poder ¿No? Empieza Porque La Conocemos Por Dentro La Vía Larga La Vía Larga Hay Que Tener Mucha Pero Mucha Paciencia Como Para Poder Descubrir El Argumento Sutil Las Sutilezas Con La Modernidad Ha Consumido Su Discurso Con Es Candilado Y Nos Hemos Refrutado Así A Cada Momento Nos Ningunaban Nos Chamaqueaban Porque No Conocíamos Su Argumentación Pero Cuando Hemos Dado Yo he visto El diálogo De Diez Años Con Habermas Apple Al final Habermas Ahora Es El Gran Chamaqueado A Cada Momento Estamos Chamaqueando Porque Conocemos Su Argumentación Por Dentro Finito Y Por No Podemos Describir Lógicamente Paso Por Paso Cómo Se Hace El Pasaje Del Giro Lingüístico Al Giro Pragmático Y Cómo Es Que Se puede Salir Lógicamente Así No Podemos Describir Un Tipo De Detalles Y Cuando Hace Se Quedan Con La Boca Abierta Porque No Solamente Estamos Entendiendo Lo que Ellos Han Producido Sino Que Estamos Mostrando El Más Allá De Todo Eso Esa Esa La salida Por Eso Dice Es Imposible Si Tomamos En serio A nuestro Interlocutor Su Argumentación Lo Intimidad Y De La Base De La Legalidad Pero De Pronto Evo Morales Dice Eso Es El Poder Obediencial Y Eso Viene De La Experiencia Indígena Que Se Formula Desde Apple Y Habermas Pero Que Cambia El Sentido Porque Es La Obediencia Del Representante Al Consenso Del Pueblo Como Comunidad O Es Aprendimos De Apple Habermas En Sofía Contemporánea Pragmáticamente Con Precisión Que Significaba Consenso Pero Partiendo A la Experiencia Empírica De Ese Consenso En Un Pueblo Llegamos A una Definición Que Nunca Soñado Apple Y Habermas Que El Poder Contra Max Weber Es Poder Obedencial Esto Ya Es Un Fruto Ahí Ya Es Un Diálogo Con El Pensamiento Moderno Pero De Una Experiencia Indígena Que Propone Una Nueva Teoría Así Es Como Surgen La Nueva Sobre